¡Vamos conquistando corazones! ¡Hermán, Gonzalo y su grupo! ¡Rosbali! ¡Así, así, así mi amor! Quiero vivir a tu lado Viviré contigo Tú y yo enamorados Tú y yo, mi amor Te amo, mi amor Tú eres mi vida Estás dentro de mí Juntos hasta el final Te amo, mi amor Tú eres mi vida Estás dentro de mí Juntos hasta el final Aunque te duela Somos Roland Music En tu corazón Con sabor Así, así, así mi amor Quiero vivir a tu lado Viviré contigo Tú y yo Enamorados Tú y yo Mi amor Te amo, mi amor Tú eres mi vida Estás dentro de mí Juntos hasta el final Te amo, mi amor Tú eres mi vida Estás dentro de mí Juntos hasta el final Amor Nunca dejes de quererme Porque me muero por ti Juntitos Juntitos hasta el final Te amo, mi amor Tú eres mi vida Estás dentro de mí Juntos hasta el final Juntos hasta el final Te amo, mi amor Tú eres mi vida Estás dentro de mí Juntos hasta el final Y en Bolivia ¡Nos vamos! La Paz Oruro Cochabamba Santa Cruz Somos Somos Los Malí Con sabor Así, así, así mi amor Hijo Toda la Paz Como Chicas Chau Gracias.